buenas noches nuevamente con todos este vamos a vamos a hacer el webinar del día de hoy que como bien dijo cristian es una de sala para el curso que iniciamos la próxima semana el título del día de hoy es influencia del manejo correcto de la crianza en los costos de producción sí bueno mi nombre es josé jiménez y ya muchos de los que están aquí presentes me conocen y los que no bueno van a ir conociendo a lo largo de la charla sé que hay gente no solamente todo el perú sino también de colombia ecuador no hay otros países más a todos les damos la bienvenida y espero que este webinar sea de su agrado y sobre todo que sea que les sirva la información que les voy a brindar en realidad lo que vamos a hablar hoy día va a ser algo general obviamente no es un curso pero todo lo que voy a hablar hoy día se va a desarrollar a lo largo del curso que tenemos la próxima semana si voy a empezar a pasar la diapositiva si hubiese algún problema por favor me lo hacen saber primero habría que definir qué es el manejo correcto no hoy en día está muy muy este manoseado el tema del manejo correcto de cuyes no se habrán podido dar cuenta que se ha vuelto muy popular la crianza de cuyes sobre todo a lo largo de esta época de pandemia con lo cual hay muchas personas que hablan diferentes cosas sobre las sobre el tema de cuyes no y justo uno de esos temas que no es el tema de hoy precisamente pero que es el tema del manejo genético de los cuyes y de la genética que utilizamos este venía yo ahorita escuchando antes de entrar a esta charla al ingeniero zarria en su grupo de facebook que ha sido una charla muy interesante que si ustedes pueden la podrían escuchar no donde aclara varias cosas que debemos tener en cuenta que las voy a mencionar también el día de hoy muy muy por la tangente porque no es directamente un tema de genética bueno volviendo a la presentación que es el manejo correcto bueno el manejo correcto es saber sobre instalaciones muchos creen que instalaciones es saber cuánto mide la jaula o saber cuánto mide la posa ya no lo de posa porque ya en la realidad actual la posa ya ha pasado a la historia y actualmente se utilizan jaulas no entonces creen que saber de instalaciones es saber la medida de la jaula y eso no es instalación en la jaula si quieren podría ser hasta secundario frente a la a la real importancia de lo que es una instalación entonces el manejo correcto es justamente eso saber cómo debe diseñarse el galpón de acuerdo a la ubicación geográfica de donde están o donde va a estar ubicado nuestro criadero no este es uno de los temas que vamos a desarrollar justamente en el curso instalaciones diseños diseños de jaula jaulas correctas porque la jaula y no la batería no todo eso vamos a discutir y vamos a hablar y vamos a fundamentar porque como yo siempre digo a todos los que me escuchan lo que uno dice debe fundamentarlo no es cuestión de decirlo por decirlo todo lo que se dice de tener un fundamento si no es hablar por hablar otro punto que es importante que debemos tener en cuenta es saber sobre alimentación no la gente piensa que preguntando por aquí o por allá que le voy a comer a mi cuy es suficiente no no es suficiente si tú quieres criar correctamente debes saber sobre alimentación no todos quieren que se les regale la fórmula las fórmulas no se pueden regalar porque porque la fórmula que usa un criador en equipa no le sirve a un productor en cajamarca y menos a un criador en pucalpa no entonces las fórmulas tienen que hacerse en base a la realidad de cada uno si bien es cierto el curso no incluye formulación de raciones si vamos a hablar sobre la alimentación y vamos a explicar detenidamente algunos algunos temas como que debería comer y otro que es muy importante cómo se le debe repartir el alimento la gente piensa que repartir el alimento es repartir por repartir no hay un orden lógico de repartición basado en lo que le sirve y lo que no le sirve al cuy cuando le damos de comer no entonces todo eso debemos nosotros tenerlo en cuenta y conocerlo y saberlo ok otro punto que es importante es saber sobre reproducción no y claro todo el mundo solamente se pregunta y aquí qué peso debe tener para empadrar y cuántas hembras pongo pongo por macho no eso no es reproducción esos son algunos datos puntuales que los encontramos en internet los encontramos en cualquier charla gratuita que se da por por cualquier medio virtual no saber sobre reproducción es saber el comportamiento de los animales es saber exactamente la edad el peso pero cuando debemos empadrarlos cómo debe estar preparada la hembra o el macho para entrar a reproducción no estamos hablando aquí obviamente sobre una crianza correcta una técnica una crianza tecnificada una crianza correctamente llevada no no estamos hablando pues de alguien que quiere querer cuyes porque es porque le gustan los cuyes o alguien que simplemente quiere este saben que un reproductor cuesta 50 soles entonces este perdón si pues tiene un precio 50 soles entonces voy a vender reproductores no no es así todo tiene un fundamento y todo tiene una manera correcta de hacerse no entonces saber sobre reproducción es saber algo más que solamente es solamente el peso y la edad en padre también hay que conocer principios de genética no digo saber de genética porque para saber de genética hay que ser genetistas no y ni ustedes ni yo somos genetistas yo no soy genetista bueno de repente algunos de ustedes es genetista disculpen menos de repente algunos de esa historia genética y es genetista pero para hacer genética mejoramiento genético hay que ser genetista pero como no somos pero si queremos manejar correctamente nuestros animales debemos conocer los principios básicos de la genética es decir que debo seleccionar cómo debo seleccionar no entonces aquí entran a tallar pues estos temas de sólo me baso en el color del pelo sólo me baso en el nombre que me dicen que tiene esa raza es supuestamente la raza que me dicen no y en los principios de genética hay que saber pues que no todo lo que te venden es lo que te dice o no todo lo que te dicen es exactamente lo que están vendiendo es decir si yo tengo raza perú por poner un ejemplo y lo más probable casi al 100% de seguridad que solamente es un cuy con los colores de esa raza pero no pertenecen a la raza no vamos a discutir si existen o no existen las razas porque ese no es el tema pero vamos a hablar sobre principios de genética que seleccionar que descartar tenemos que aprender a saber qué cosa es un defecto y a entender que en ganadería los defectos no se seleccionan ok porque en cuyes ustedes pueden escuchar por todos lados no importa es polidáctil no importa tiene ojos rojos no importa tiene deja levantada no importa es narizón no importa no como que no importa esos son defectos para un animal destinado a la producción de carne otro punto que es importante que debemos conocer es precisamente este acá que muchos y les aseguro no muchos les aseguro que ningún curso de los que hayan escuchado o charla lo toca comportamiento animal ok porque nuestra producción nuestro manejo y nuestro éxito está basado en conocer el comportamiento de nuestros animales así es sencillo y se los pongo más fácil ustedes han visto bueno habrán serán dado cuenta que en los últimos años ha cobrado mucha importancia el comportamiento de los perros el comportamiento de los gatos para que una persona pueda tener una convivencia decente tranquila o buena con sus animales han dado cuenta antes no nos preocupábamos de eso no antes creábamos teníamos perro y listo era el perro ahora no ahora hay entrenadores hay psicólogos de perros porque porque el comportamiento animal ayuda a tener una mejor relación con nuestros animales ya que nuestros animales tengan un mejor desempeño en la granja ok comportamientos como la sociabilización como comportamientos como la jerarquización comportamientos como la como la como la las peleas no etcétera 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 que los vamos a tocar en el curso no mucha gente se pregunta por qué mis cuyes se pelea bueno yo les voy a explicar por qué se pelea les garantizo que el 99.9 por ciento de causas de pelea de cuyes es culpa del productor y no de los cuyes así es sencillo es culpa del productor por qué porque nadie se preocupa el comportamiento animal vamos a conocer principios de sanidad tampoco vamos a saber de sanidad porque para saber de sanidad hay que ser médico veterinario no y está muy de moda hoy en día puentear al médico veterinario no para qué llamar médico veterinario si yo puedo preguntar en las redes sociales ahí me dan la receta me dan el tratamiento me dicen el diagnóstico y lo y todo lo que tengo que saber sí pero está fuese a pensar cuántas de esas recomendaciones que te dan por redes sociales terminan en en una en un tratamiento exitoso y un animal sano le ha puesto que les ha puesto que ninguna porque para problemas parasitarios recomiendan antibiótico para problemas de micosis recomiendan antibiótico porque para problemas intestinales no no bacterianos recomiendan antibiótico porque para todo es antibiótico no entonces conocer principios de sanidad principios de sanidad porque finalmente quien te debe recetar es el médico veterinario y también saber sobre bioseguridad eso sí podemos saber eso sí podemos hacer y eso lo vamos a aprender qué es bioseguridad y cuáles son los principios básicos de bioseguridad que debemos tener en nuestra granja ok por ejemplo y sólo por poner un ejemplo adelantándonos un poco el curso ya debemos olvidarnos por completo de los domingos familiares esos domingos en los que viene toda la familia y quieren entrar nuestra granja y alegremente lo dejamos entrar eso se acabó eso no existe más es mi granja tú eres mi familia pero no puedes entrar quiere mirar los cuyos míralos afuera a lo más míralos afuera pero no puede estar entrando los domingos agarrar los cuisitos tomarse un selfie no eso no existe entonces todo esto que les he escrito acá es el manejo correcto o sea saberlo o conocerlo es el manejo correcto que debemos hacer nosotros para los cuisitos ok para tener un buen manejo para tener una buena crianza para tener una buena producción que finalmente es lo que queremos no porque de tener una buena o mala producción finalmente va a depender lo que nos convocó hoy día que es la influencia que va a tener sobre nuestros costos de producción pero lo más importante de todo lo que yo les he dicho es lo siguiente y por favor quiero que lo tengan en cuenta seguramente los que me escuchan ya saben y pensarán que yo pues odio no odio la el adelanto de la tecnología no pero yo no detesto ni odio ni estoy en contra de la la tecnología pero lo más importante es saber aceptar y entender que las redes sociales no son asesores técnicos de nadie ni de nada ni en ningún tema no sólo en ganadería no o sea yo no puedo tener un animal enfermo y entrar a whatsapp y preguntar qué tiene mi cuy como alguien le puede dar un diagnóstico si no tiene ninguna sintomatología o peor aún mi cuy amaneció triste entonces todos responden salmonellosis como pueden determinar o diagnosticar salmonellosis con solamente una sintomatología tristeza la tristeza podría ser psicológica la tristeza podría ser simplemente porque la instalación es incorrecta y en el facebook ni qué decir porque el facebook te ofrece reproductores maravillosos todos venden reproductores no sea en el perú las granjas de cuyes no producen carne producen reproductores eso es falso es al contrario en el perú el 99.999 por ciento de granjas produce carne que te vendan reproductores es otra cosa porque porque le están engañando son muy pocas las granjas que trabajan genética para sacar reproductores a la venta no y bueno también es el instagram y otras redes sociales que seguramente desconozco no yo en realidad me muevo entre facebook y whatsapp y hoy y ahora un poco en instagram pero no mucho entonces entendamos no puedes reemplazar al ingeniero zootecnista no puedes reemplazar al ingeniero agrónomo y mucho menos y mucho menos al médico veterinario por una red social porque quien te receta por importar por una red social no sé si será un delito será una falta no lo sé pero no es ético porque el único autorizado y capacitado para emitir una receta médica en el caso del ganado es el médico veterinario cualquier uso de un producto no recetado por un médico veterinario es un mal uso es inadecuado ok entonces no podemos reemplazar los conocimientos de los profesionales por las redes sociales porque sin desmerecer a nadie en las redes sociales en las redes sociales te puede estar recetando un antibiótico un ingeniero civil especializado en puentes porque también criacuyis te puede estar recetando un producto veterinario un zapatero que también se dedica a criarse cuyes pero que no sabe nada de antibióticos porque su profesión es ser zapatero muy digna dicho sea de paso o te la puede estar recetando no un abogado que será muy buen abogado pero no tiene ningún conocimiento de farmacología entonces cómo pueden emitir alegremente recetas saben que se ha vuelto común a a mí me pasó exactamente lo mismo eso es falso no te pasó exactamente lo mismo porque a ti te pasó un problema parecido porque crías en jaulas al señor se parece lo que él tiene pero él cría en pozas y al otro señor se parece lo que él tiene pero él cría en jaulas de un solo piso ven que no es igual porque tú lo crías a tres mil quinientos metros y al otro señor el problema se le presentó a nivel del mar y al otro señor se le presentó en el sur en arequipa y al otro en el norte en cajamarca ves la diferencia no es me pasó exactamente lo mismo eso es falso a nadie le pasa lo mismo lo que qué cosa hacemos mal por ejemplo hacemos mal el cálculo inicial ok que si bien es cierto en el curso no implica implementación de una granja porque partimos desinstalaciones pero un mal cálculo inicial te lleva a hacer todo mal vamos a ver esto es destacado en las redes sociales buenos días estimado amigo te saludo desde pedregal mages arequipa está el nombre obviamente porque la pregunta cuál era con cuántos cuyes puede empezar entonces este señor le responde puede empezar con 20 con 30 con 50 o 100 si deseas pero ten en cuenta que mientras más cuyes tengas más será tu costo de inversión ok y otra cosa que durante los dos primeros meses o quizás hasta tres no recibirás ingresos ya que tus reproductoras recién estarán pariendo y para que venda las crías y esperar dos meses más bueno esa no es una respuesta digamos técnica no o sea tú me preguntas con cuántos cuyos puede empezar yo te puedo decir bueno empieza con 20 empieza con 30 eso no es una respuesta hay que calcularlo y se calcula sobre varios puntos no no es cuestión de preguntar en internet y empezar aquí otro qué tal mi estimado la misma pregunta él es el mismo chata o sea es la respuesta a la misma pregunta de la misma persona otra persona responde qué tal mi estimado con 400 reproductoras está bien tienen un promedio de tres o dos crías por parto no y son 1200 cada tres meses o 400 por mes falso falso de toda falsedad eso está bien para empezar o depende del mercado que tengas si tienes una venta total de por mes de 200 cuyes es suficiente falso porque 400 madres no te dan 300 cuyes por mes ok perdón 1200 madres no te dan sí perdón 400 reproductoras no te dan 1200 crías por mes ok eso no es verdad está mal calculado está mal el desarrollo de población si queremos llamarlo así ok no es correcto entonces la persona que en su en su en su cerebro dice allá mira claro me ahorré dos mil quinientos o dos mil quinientos o tres mil soles que me va a cobrar un sotecnista por hacerme este cálculo ya me respondieron no esas son dos de las respuestas porque hay otras más más este más interesantes no más sentimentales otras que dicen puedes empezar con una parejita porque lo importante no es el número lo importante es que le pongas empeño dedicación no que te esfuerces te equivocas y mejoras te equivocas y mejoras yo me pregunto o sea pasemos ese te equivocas y mejoras a una inversión más seria una casa alguien en su sano juicio invertiría en una casa y le diría voy a hacer mi pared gasta un montón de plata comprar ladrillo cemento cuando está terminando las cuatro paredes se vienen abajo no importa otra vez yo voy a seguir porque lo importante es la es es este insistir no el empeño y así cuatro cinco seis siete veces se le cae la pared y vuelve a levantar y vuelve a comprar no no es cierto contrata un ingeniero que le haga el plano contrata un albañil que le haga la construcción entonces porque en cuyes si podemos hacer que la pared se nos caiga veinte treinta cuarenta veces porque dicen que es que todo se debe o se basa en poder tener empeño dedicación cariño a los animales no no es así comencemos a tener a entender perdón que la crianza cuyes como cualquier otra inversión tiene que hacerse bien desde el inicio si tiene 100 madres y cada una pare tres crías tu producción no será de 300 unidades mensuales ok por lo tanto 100 madres que supuestamente si te para entre 100 te producen 300 unidades mensuales a 30 soles te va a dar 9000 soles es falso esas 100 madres solamente te van a dar 2500 soles en promedio mensuales y no 9000 pero si tú haces tu cálculo inicial en base a lo que te dice la red social vas a creer que vas a tener un ingreso mensual de 9000 y eso es falso y no son dos tres cuatro cinco meses que no vas a tener ingresos lo más probable es que no tengas ingresos hasta un año por lo menos ok el segundo error malas instalaciones no ustedes habrán escuchado si yo le compré a la agraria unos reproductores pero me engañaron porque llegaron a mi a mi granja y se adelgazaron nunca se reprodujeron y finalmente se murieron me engañaron estaban enfermos no no te engañaron nadie te engañó el que se engañó fuiste tú que creíste que bastaba con comprar genética y no basta con comprar genética hay algo más aparte de la genética que se llama medio ambiente y dentro del medio ambiente hay algo que se llama instalaciones si tú compraste un cuy en la agraria en línea o en alguno de los pocos poquísimos productores que te que te venden reproductores de verdad y los crían en jaulas de un solo piso en galpones bien hechos y los metes en esto tú crees que vas a tener óptimos resultados esta instalación es pésima esto esto es esto estaría rozando el maltrato animal ok está rozando el maltrato animal porque hoy en día se habla mucho del bienestar animal y el bienestar animal tiene que ver con la con con el confort o la confortabilidad que tienen los animales en una granja sea cual sea la especie ok entonces entendamos que instalaciones son importantes solo una cosa te voy a decir porque instalaciones vamos a dar al detalle en el curso de una mala instalación de un mal diseño inicial puedes tener eternamente problemas sanitarios ok pero dejo pérdidas en 15 baterías supongamos que tenemos esto se llama baterías no supongamos que tenemos 15 baterías ok 15 baterías entonces en 5 de estas baterías hay reproductores ya porque porque bueno les voy a adelantar no por cada jaula de reproductor necesitas dos jaulas de engorre ok para que no tenga sobrepoblación entonces si en 5 jaulas en 5 baterías tienes reproductoras en esas 5 jaulas tienes 5 terceros pisos no 1 2 3 y si ponemos a 8 hembras por jaula porque en estas caulitas no entran más serían 40 reproductoras vamos a suponer un verano como el de hoy el de ahora ya que a mediodía estamos rozando los 30 32 31 grados de esas 40 reproductoras el calor le afecta al 50 por ciento ok qué quiere decir que le afecta que 50 reproductoras no van a preñar no van a preñar no van a preñar no van a preñar y posiblemente se enganestro entonces solamente vas a tener 20 reproductoras produciendo crías por lo tanto a tres crías por parto vas a tener 60 cuyes para saca qué significa eso que hay 60 cuyes que no vas a tener por lo tanto no vas a vender y por lo tanto por tu mala instalación no va a ingresar a tu caja 1800 soles a un precio de 30 soles la unidad ok promedio te das cuenta o sea la mala instalación repercute en los costos repercute en los ingresos en este caso en el ingreso ok y por supuesto va a repercutir los costos porque también las baterías de engorde van a tener problemas de calor entonces tú no te das cuenta porque mira el tercer piso está prácticamente junto a la calamina que hace la sombra ese tercer piso con 30 grados de temperatura en el exterior ahí deben estar en 35 llegando a 40 prácticamente los cuyes se están horneando con esa temperatura los cuyes no las hembras no ovulan no se reproducen y están preñadas abortan y si no están preñadas no preñan tienes 1800 soles menos de ingreso mala alimentación no creemos que le podemos dar cualquier cosa al cuy no no se le puede dar cualquier cosa al cuyo no que yo le crío solo con forraje porque yo soy ecológico falso no eres ecológico porque tú le das solo forraje pero me puedes garantizar que tu forraje no está fumigado que no tiene ningún químico no no puedes entonces no es ecológico porque para hablar de un cuyo ecológico tendrías que no usar ningún producto veterinario y ningún producto químico para fumigar el forraje lo cual es casi imposible en nuestro país en nuestra realidad la mala alimentación si yo alimento mal digamos sabes que yo no voy a yo no soy tan sonso de pagarle a un tecnista para que me haga la fórmula para mis alimentos yo le pido a a juan pérez que viva aquí a cuatro cuadras o si no a benito juárez que lo conozco por el whatsapp no sé que le pase su fórmula allá se la pasa perfecto pero está para otra realidad ok entonces tus cuyes no engordan igual que en el mismo tiempo que el de ellos engorda en más tiempo pérdidas por demora un cuy por día en promedio come 15 centavos de sol ok un cuy de engorde promedio 15 centavos de sol 10 días de retraso de un cuy sería un sol 50 ok un sol 50 sobre tu costo de producción es decir te reduce se lo reduces a tu utilidad final no si ganaba cinco soles por cuy ahora vas a ganar tres 50 porque te ha retrasado es un sol 50 menos en cien cuyes serían 150 soles al mes claro porque si uno lo ve un cuy bueno un cuy no importa que se retrase pero si el alimento es malo no se retrasa no se te retrasa uno se te puede retrasar 10 20 30 o todos y tu retraso te trae pérdidas por 150 soles nuevamente si supieras la alimentación correcta no tendrías pérdidas posteriores ok ahora esto es con 10 cuyes pero si tú también la plaza la demora podría ser por genética y si fuese por genética tendrías más 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 retrasados ok mayor cantidad de retrasado mala reproducción 1 le puesto 1 porque hay dos cosas que voy a mencionar de mala reproducción la primera ok la primera el error más grave esperar que los machos y las hembras pasen el kilo de peso vivo no 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 yo tengo yo empadro con 1200 1500 o 2000 gramos sí por qué porque así tiene que ser los cuyes tienen que ser gigantes no señores el cuy es gigante cuando es viejo cuando es tierno todos los cuyes son iguales si tú te pones a sacar tu costo de producción que es justamente lo que vamos a ver en el curso les voy a enseñar detalladamente cómo calcular el costo de producción porque la mayoría no sabe es muy común escuchar en redes sociales a cuánto vende mi cuy no no se lo puedes preguntar cuánto vende tiene que decir cuál es su precio pero tu costo de producción para ponerle un precio no entonces si ustedes esperan que los cuyes pasen el kilo es muy probable que tu gasapo nacido te cueste 50% más que un gasapo proveniente de unos padres empadrados en la edad y peso correcto ok un gasapo de cuyes empadrados con máximo con máximo un kilo de peso vivo pueden estar costándote que nazca ok que cada gasapo nazca entiendan 7 soles 30 pero si esperas que llegue al kilo y medio o al kilo 300 ya puede estar en 11 soles 10 cada nacido lo cual significa que al final tu engorde va a costar más y por lo tanto tu utilidad va a ser menos ok date cuenta desde ese punto de vista ya la cosa cambia no cierto no es cuestión de que no es que a mí me gusta que sea gigante porque se ve más bonito sí pero económicamente no lo calcula y sabes por qué la gente no considera esto porque la gente piensa que se empieza a costear desde el día que empadras y eso es falso se empieza a costear desde el día que los cuyes llegan a la edad de reproducción cuando llegan a la edad de reproducción deben reproducirse si no se reproduce todo ese periodo que están comiendo sin hacer nada tiene que cargárselo a la cría mala reproducción 2 qué es esto el cuy gigante el famoso cuy gigante esperar que los machos o las hembras lleguen a los cinco meses porque hay otros que se van al extremo no 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 cuatro o cinco meses sabes qué significa si tú emparas a los cuatro o cinco meses el costo de tu gasapo nacido se triplica se triplica te decía que un gasapo nacido puede estar en 7 soles 30 promedio si esperas hasta los cinco meses para empadrarlos a los reproductores en vez de costarte 7 soles 30 te va a costar casi 20 soles casi 20 soles cómo se calcula esto se los voy a enseñar en el curso mala selección genética no hacemos una pésima selección genética por qué porque no nos fijamos en características cárnicas o sea nosotros decimos si tenemos cuyes para carne con una excelente velocidad de crecimiento con una excelente conversión alimenticia sí pero tú tu conformación del animal no es cárnica por qué porque la excelente genética pero sea crecimiento conversión alimenticia tiene que ir acompañada de un exterior del animal cárnico y un animal cárnico en cualquier especie tiene la cabeza pequeña y en cuyes que es lo que dice todo el mundo la cabeza no importa claro son vivos pues no importa por qué porque el cuyo hoy día va con cabeza por qué porque hoy el cuy lo vende se empezó vivo eso es una viveza el cuy debe venderse empezó a carcasa engordar cuyes con cabeza grande y polidáctiles claro alguien me dirá pero los deditos no suman mucho no en un en una mano y una pata no suman mucho pero en cien manos y en cien patas los deditos de más suman más ok harán que cuando los cuyes se vendan por peso porque eso es lo que debemos llegar que te paguen por peso no por unidad vas a perder más o menos un veinte por ciento de los ingresos saben por qué porque si por unidad te pagan treinta soles ok si a ti te dijera el comprador no yo te voy a pagar treinta soles por kilo entonces tu unidad va a pesar menos si le quita las cabezas la mano a las patas y más y menos aún si le quita las vísceras pero suponiendo que le quites cabeza a manos y patas si tú vendes por unidad si tú vendes perdón por peso la unidad te saldría a 24 soles estarías perdiendo 6 soles porque porque necesitas más cuyes para hacer el mismo peso que hace el cuy incluyendo la cabeza recuerden el consumidor no come cuy vivo come cuy faenado oye come come carne de cuy por lo tanto el interés el peso de la carcasa no el peso del cuy vivo ya entonces si es importante uno de los puntos importantes no es el único es el tamaño de la cabeza ok yo insisto el cuy debe ser como el pollo si el cliente quiere llevarse la cabeza se la lleva y si no quiere no se la lleva pero no debes obligarle a que te pague la cabeza mal diagnóstico o receta este es el peor de todos creo yo se los dije hace un rato no este cuy el productor entra en la mañana a su granja ve un cuy así y espantado escribe en whatsapp entre a mi granja encontré un cuy con garraza las patas automáticamente las primeras 100 respuestas en whatsapp o en facebook son salmonellosis dale en rofloxacina tanta cantidad por tantos días tal marca por tal vía y repite después todo tal tal cual fuese un veterinario que está recetando el productor no dijo nada más que entró y vio un cuy arrastrando las patas no dijo vi un cuy arrastrando las patas de mi población de cinco mil cuyes porque si él dice eso obviamente no es salmonellosis si él dice una madre abortó entonces las siguientes 100 respuestas va a ser salmonellosis sí pero él no dijo lamentablemente que una madre abortó de un total de mil madres si una madre abortó de mil madres no es salmonellosis pues pueden ser ocho o diez causas distintas de aborto que no es salmonellosis ok pero claro los médicos veterinarios graduados en la universidad whatsapp y en la universidad facebook te van a decir dale en rofloxacina entonces tú compras en ropro que bueno es la que encontró en internet la 20 se llama producto a un precio promedio 40 soles 100 mililitros para remate esta es inyectable ok o sea tienes que agarrar a cada cuy y inyectarle intramuscularmente si no me equivoco te imaginas el estrés de cada cuy o de toda la granja que estés agarrando uno inyectando porque es peor compran en rofloxacina inyectable y se le dan vía oral eso no puedes hacer si ahí dice que la vía es intramuscular no puedes darle por vía oral pues en agua tienes que comprar en rofloxacina diluible en agua para dársela por vía oral entonces aquí estás teniendo una pérdida de 40 soles porque porque si este cuy arrastra las patas es el único en una población de 5.000 cuyes este problema no es bacteriano este problema puede ser un problema traumático es decir sabes que el trabajador tuvo la poca delicadeza de tirar la chala porque estaba apurado y le cayó un chalazo le partió la columna y lo dejó mi pléxico entonces si ya tiene la columna partida ninguna en rofloxacina le va a le va a reponer la movilidad de las patas posteriores ok entonces llenaste al cuy de antibiótico por las puras y en el curso les voy a explicar los contras de darle antibiótico al cuy porque algunos irán bueno le dimos no importa no se importa en los cuyes si importa darle por gusto antibiótico a los animales no 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 se le debería dar los que me escuchan siempre saben que yo soy muy enemigo de los productos farmacéuticos y trato de darle lo menos posible a los animales no entonces los antibióticos deben ser respetados solamente por un médico veterinario porque él tiene que decirte la dosis la vía la cantidad cuando repetir porque cuando se sospecha de salmonellosis no se le da al cuy enfermo se le da toda la población y eso afecta ok eso ese antibiótico aplicado a toda la población por las puras te afecta muy seriamente tu costo de producción muy seriamente mal manejo del estrés alguien encuentra su cuy su carcasa así no cuando el cuy cuando está vivo debía haber puesto la foto viva del cuy vivo disculpenme pero cuando encuentran el cuy pelado pelado me refiero sin pelo no no pelado de que lo hemos faenado dicen mi cuy tiene caracha mi cuy tiene hongos a mi cuy se cae el pelo mi cuy está quedando calvo no sí que tiene entonces las respuestas son es caracha es sarna es pulga es este es pelea no 10 o 15 respuestas distintas como puede un productor tomar una decisión sobre 10 o 15 respuestas distintas no entonces el mal manejo del estrés se refleja en carcasas no comercializables no esto que ven acá es pelea y la pelea es por comportamiento animal y eso es lo que vamos a ver en el curso cómo manejar cómo controlar mejor don cómo manejar comportamiento animal cómo controlar y disminuir las peleas y otros problemas de estrés generados por un mal manejo ok entonces si esto se ve en la en la carcasa esta carcasa es impresentable no la puedes vender por lo tanto este considerando 30 soles nuevamente la unidad faenada a un precio de venta tendríamos en cinco unidades 150 soles de pérdida se dan cuenta suponiendo que se habían peleado solo 5 pero si tu mal manejo en instalaciones en alimentación no en genética etcétera 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 es generalizado tus peleas van a ser mayores o sea mayor cantidad no la van a pelear y no van a ser solo cinco los que salgan dañados van a ser 10 van a ser 15 van a ser 20 anda multiplicando todos los que salen dañados por la cantidad de dinero que tú estás perdiendo ok porque estas carcasas no las puedes vender no las puedes vender alguien me dirá bueno los separo y espero que se recuperen sí está bien es una opción pero separar significa tener jaulas con animales solos instalaciones desperdiciadas donde entran ocho nueve o diez animales vas a poner uno para que no se peleen además significa más días de engorde no pues eso es lo que no debemos permitirnos lo que no debemos hacer otros datos económicos relacionados al mal manejo un reproductor excesivamente grande llega a consumir cerca de 90 por ciento más que uno de tamaño promedio hay mucha gente en internet que orgullosa muestra su juicio es mi reproductor padrillo no dicen mi padrillo tres kilos sí y para qué me sirve para presumir porque económicamente hablando no me sirve un reproductor de 1200 gramos que más o menos es el peso promedio de una madre al primer parto te come al día más o menos 70 gramos cuando está en 2200 que debería ser el cuarto parto promedio está consumiendo ya 132 gramos por día se han visto no entonces pasa de consumir 14 centavos por día a consumir 26 centavos por día hay ingenieros pero centavos más centavos menos sí pero tienes mil madres multiplica por mil multiplica por mil ya son 260 soles por día más no entonces si estamos hablando 2200 gramos al cuarto parto es decir ya cuando le estoy sacando el último parto porque hay gente que insiste en que su madre debe pesar dos kilos y medio saben por qué porque no sacan costo de producción porque no saben cuánto les cuesta producir una cría porque ellos creen que y si sacan costo de producción ellos creen que el costo de producción se saca en base a lo que dicen lo las redes sociales lo que dice la internet no consumo de reproductor 60 gramos diarios no no es así es 60 gramos promedio pero en realidad el consumo de alimento es un porcentaje respecto al peso vivo del animal a mayor peso mayor consumo a mayor consumo mayor gasto en alimento mayor gasto en alimento incrementa el costo de producción un engorde de tercer parto llega a costar 25% más que un engorde primer parto seguro que nadie se apuesta a pensar en esto todos creen que producir un cuy para carne te cuesta igual es decir te cuesta igual del primer parto del tercero o del quinto parto no no es igual no es igual o sea si tú vendes a 30 soles seguramente cuando vendes cuyes del primer parto de una cuya con esos 30 soles gana 5 soles cuando vende el segundo parto ya no ganas 5 seguramente vas a ganar 3 y cuando vende el tercer parto vas a estar perdiendo sabes por qué porque tu tiempo de engorde es el mismo y tu inversión en el engorde es la misma pero sabes dónde viene la diferencia en el costo del gazapo nacido les dije que un gazapo nacido tiene un costo de producción o sea de nacer de 7 soles 30 ese es el primer parto al segundo parto ese costo de nacido se incrementa y el tercer parto se incrementa más por lo tanto si fuésemos más específicos tendríamos que poner precios diferentes de venta según la carcasa de qué parto venga pero por supuesto nadie le va a interesar si tú le vendes una carcasa de primer parto o de tercer parto porque al final la edad del animal es la misma la que estás vendiendo la edad la que varía la edad de la madre por eso el precio de venta debe ser un precio cuyo margen con respecto al costo de producción te permita ganar incluso sacando cuyes de cuarto parto ok entonces el costo puede incrementar hasta en un 25% un cuy te puede costar hoy día producirlo ya ha faenado 24 soles en primer parto y costar y costarte 30 soles de tercer parto ven porque es importante el manejo porque del manejo depende esto y también es importante saber cómo se coste a esto ok saber cómo se coste a esto no es cuestión de simplemente hablar o sea yo voy a estar dando datos o mejor dicho cifras pero en el curso les voy a fundamentar con datos reales con números con cálculos no con operaciones lo que debemos saber es esto acá el costo unitario depende de mi gestión técnica y que es mi gestión técnica conocer cómo manejar a los cuyes conocer cómo manejar la crianza conocer todo sobre el manejo tecnificado de cuyes que es justamente lo que viene en el curso a eso le vamos a sumar nuestro precio de venta que va a depender de nuestra gestión comercial no obviamente precio de venta se basa sobre el costo de producción pero también depende de mi gestión comercial no y todo eso nos va a dar algo que se llama la rentabilidad que va a depender de mi gestión empresaria es decir la suma de mi gestión comercial y mi gestión técnica por eso los negocios se manejan empresarialmente si lo van a manejar criollamente como comúnmente se dice entonces no esperen tener ganancias no y seguramente usted no me dejar mentir en internet se encuentran vendo todos mis animales por viaje no no lo vende por viaje eso es falso lo vende porque quebró lo vende porque no quiso capacitarse lo vende porque quiso seguir a las redes sociales y las redes sociales le dieron mal los datos le dieron mal los consejos porque porque en las redes sociales el productor que tiene cuatro jaulas en su techo comienza a dar recomendaciones a todos no y esa recomendación las toma el productor que tiene cinco mil madres bueno allá tú cómo crees que el productor que tiene diez cuyes en su techo te puede dar recomendaciones para ti que tiene cinco mil madres no o sea y por qué porque las toma porque ni siquiera te tomas tomaste el trabajo de preguntarle cuántas madres maneja usted señor no simplemente las tomas no aceptaste no a cuánto debo vender mis cuyes esa es la pregunta bueno el precio de venta va a depender primero de la alimentación recuerden la alimentación representa el 60 por ciento del costo de producción a eso hay que sumarle la mano de obra hay que sumarle la mano de obra hay que sumarle la sanidad hay que sumarle los honorarios profesionales hay que sumarle los servicios y hay que sumarle otros gastos más que no he numerado porque serían muchos todo esto que me va a dar mi costo de producción es decir cuánto me cuesta producir un cuyo se va a basar en todo esto recordando nuevamente que la alimentación representa el 60% entonces si la alimentación representa el 60% significa que el mayor gasto se va en alimento ok y es en base a este a este principio que yo les voy a enseñar en el curso a sacar sus costos de producción si la alimentación está bien si la mano de obra no está disparada es decir me refiero si no pago por jornal jornal en mi zona vamos a poner es 30 soles y yo no estoy pagando 40 pues no sino que tengo que conocer o estoy pagando un jornal pero mi trabajador no me rinde porque yo no lo superviso o sea hay que ver todo eso no si la sanidad está bien llevada es decir no compro antibióticos por las puras porque me dijeron sino porque el médico veterinario me dijo que sí porque recuerda si tú compras un medicamento que no corresponde es un gasto si tú compras un medicamento que va a solucionar tu problema sanitario es una inversión son dos cosas distintas los honorarios están correctos todos los pagos los servicios no se exceden es decir no le cargo pues a la granja a mí por poner un ejemplo no le voy a cargar a la granja mi uso personal del celular no sino simplemente el gasto que hago del celular para los negocios de la granja y otro gasto más si todo eso está correcto mi costo de producción va a ser bajo o puede estar en el promedio de todos los productores de la zona pero si la alimentación es mala no si le pedí una receta y el buen amigo de whatsapp me respondió desde tumbes y me dio una receta que la quiero aplicar en puno bueno yo no creo que la alimentación sea la correcta no si la mano de obra es muy alta si la sanidad es mala como les acabo de decir si los honorarios están en el promedio si los servicios le recargamos todo a la granja sabes que le voy a cargar la gasolina que voy a usar el fin de semana para irme con mi familia paseo no eso está mal no y otros gastos más en exceso digamos el costo de producción va a ser alto ok el costo de producción va a ser alto finalmente ese costo de producción sumado con los costos de postproducción que ese será seguramente el próximo curso cuando terminemos el que vamos a estar la próxima semana no todo lo que es faenado empaquetado comercialización también tiene un costo no y eso sumado a la utilidad o ganancia como quieran denominar lo que ustedes quieren tener es decir sumo mi costo de producción mi concepto producción y le sumo los cinco soles que yo quiero ganar por cuy o el sol o los tres soles que quiero ganar por cuy eso me da y precio de venta y precio de venta entonces para con para poder poner un precio de venta que debo saber mi costo de producción y para tener un buen costo de producción debo hacer un buen manejo entonces lo que vamos a hacer a partir del próximo martes es aprender a manejar correctamente los cuyes pero correctamente señores tienen que aprender a discernir entre lo que les dicen en una charla gratuita un profesional del cual ustedes no han investigado nada de su currículum y probablemente se convirtió en cuyo de un día para otro y lo que dicen o decimos algunos profesionales que tenemos algún tiempo en esto quien les habla tiene 26 años trabajando con cuyes no es que ayer se me ocurrió comenzar a trabajar con cuyes o dictar charlas de cuyes no y los que me conocen lo saben ok vamos a aprender todo el manejo técnico correcto incluidas las modificaciones que se dan hoy en día porque muchos productores siguen pregonando cosas del siglo pasado y hay muchas cosas que ya se cambiaron sólo por ponerles un ejemplo la famosa cosa ya no se usa esa jaula la famosa media de uno veinte por uno y es obsoleta ya creció a dos a dos y si ustedes escuchan las charlas de otros profesionales incluso están probando jaulas para crianza masiva tenemos que ir avanzando no los empadres el famoso empadre continuo vamos a ver otros empadres que son mejores y que le dan una mejor calidad de vida a las madres no entonces sabiendo todo eso nuestro costo de producción va a ser bajo va a ser el óptimo va a estar dentro del promedio lo cual nos va a permitir que sumándole un costo de producción promedio nos pueda dejar un buen margen de ganancia sino nuestro margen de ganancia va a ser mínimo o no va a ver ok o no va a ver porque recuerden ustedes no pueden decir ya yo quiero ganar cinco soles sí pero mi costo de producción está en 30 entre lo vendo 35 está bien pero y si en tu en toda tu localidad el precio de venta es 30 tú lo puede vender 35 porque nadie te va a comprar les agradezco por la atención creo que va a haber un periodo de preguntas sí y les reitero la invitación al curso que empezamos el 5 de abril no donde vamos a tocar al detalle todos estos temas muchas gracias muchas gracias muchas gracias jose por la por la charla tan interesante y sobre todo pues tan tan llena de consejos no realistas sobre lo que tenemos que hacer en general pues en todas las crianzas no no tenemos que hacerle como usted dice jose hacerle caso tanto a esos consejeros de facebook que muchas veces nos en vez de ayudarnos nos pueden más bien complicar más así es no sé si hayan preguntas quisiéramos este repente pasar a una ronda de preguntas a ver si tienen seguramente algunas inquietudes que quieren hacérselas llegar al profesor jose no sé si la quieren hacer por el chat o la quieren hacer no sé las hacen por el chat creo no las pueden hacer por el chat si tiene que ser por el chat ok bueno mientras hay alguna pregunta les voy poniendo la información del curso que va está programado para el inicio del 5 de abril tenemos tarifas con un descuento especial hasta el día de mañana ahí están en la pantalla no para perú colombia bolivia ecuador que son los principales países en donde tenemos el público para este este los cursos de producción de cuyes cualquier información sobre programa y sobre forma de inscripción ustedes pueden escribir al whatsapp al más 51 947 251 107 no más 51 947 251 107 para para cualquier información o consulta sobre formas de inscripción parece que hay alguna pregunta que va que va a entrar el curso tengan presente que va a durar ocho semanas no son una sesión por semana y ustedes tienen la opción de ver la clase en vivo también como la forma a ver la clase grabada al final del curso va a tener un certificado van a tener pues obviamente material que el profesor también va a compartir con ustedes lo que van a poder descargar y de esa forma van a poder recibir un curso muy 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 interesante no de tanto desde la parte productiva del manejo del manejo de la crianza como también del manejo de los costos de producción que ese curso el profesor josé lo desarrolla bastante bastante interesante a ver si hay alguna consulta ahí te preguntan sobre la sobre el contenido del curso no sé si puedes un poquito explicarlo josé ya a ver este el liceo el liceo mira y para todos en realidad el curso comprende todo desde instalaciones no vamos a hablar como les dije específicamente de instalaciones para cada tipo de realidad y vamos a fundamentar las el tipo de instalación que se debe usar y los tipos que no se deben usar todo lo que es equipamiento vamos a hablar de la alimentación todo lo que corresponde a alimentación también comportamiento animales en cuanto en el periodo de engorde comportamiento animal en la reproducción todo el tema reproductivo vamos a ver bioseguridad y sanidad y vamos a ver el tema de los costos de producción si me parece que esos son los temas los temas más más grandes que vamos a ver a lo largo del curso a me olvidaba y mejoramiento genético no lo básico para un mejor momento genético pero un mejor genético genético digamos mínimo que deberíamos hacer o un manejo genético mínimo que deberíamos hacer en nuestra granja ok eso es lo que lo que vamos a desarrollar a lo largo de esas ocho semanas no este y bueno vamos a poder hacer todas las preguntas que quieran respecto a lo que estamos desarrollando a ver desde ecuador amanda empezando a crear cuyes como puedo reconocer la sarna o carachas a ver a ver a ver tu pregunta dice cómo puedo reconocer la sarna o carachas de pelea en mis cuyes no a ver son varias cosas son cosas distintas o es sarna o es pelea tendrías que diferenciar la única forma de diagnosticar una sarna es haciendo un raspado y viendo el microscopio amanda en realidad no podría darte una respuesta concreta aquí tendríamos tendrías en todo caso como estás en ecuador buscar un profesional puede ser un sostenista o un médico veterinario que vea cuál es el problema real que tienes no podría ser simplemente en peleas y eso esté en el curso vas a poder identificar cuando son peleas yo me yo creo que podrían ser más peleas si estás empezando a criar yo me inclinaría más por peleas que por usarla en los cuyes son muy pocos arnosos en realidad así que la mayoría de veces o es pelea y por la ubicación también podrías descartar mi cosis no sería recomendable vender el cuy en peso vivo carcasa cuánto sería su costo actual hoy en día en el perú a ver jeanfranco si no has escuchado antes te lo voy a decir ahora no las carnes se venden faenadas nadie quiere hacer una parrilla del domingo y se va temprano a comprar un toro no compras el corte que deseas en cuyes no hay cortes es cierto pero si tú puedes comer un cuy tienes que comprar una carcasa todos los animales de consumo humano o todas las carnes para consumo humano deben venderse faenadas y es más el cuy es la única carne que se vende faenada que no pasa por un control de un médico veterinario para que diga si es buena si es apta para el consumo o no ok entonces este no las carcadas las carnes deben ir faenados los cuyos no deben ir en peso vivo porque además cuando compras en peso vivo te pueden estar robando en el peso te pueden haber dado a comer temprano y esos son 200 gramos más de peso ok y a eso le tiene suma el peso del pelo el peso de las vísceras no el peso de la sangre que finalmente no vas a tener al momento de consumirte el cuy ahora no me preguntas por el mejor pregunta por el costo actual supongo que me estás preguntando por el costo de producir un cuy si me preguntas por eso es muy variable muy variable puede estar desde 18 hasta 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 30 soles en un mal productor no si tu pregunta era el precio el precio actual está entre 25 y 35 hasta 40 soles la unidad dependiendo si va de 550 gramos hasta casi 900 gramos hasta casi 850 gramos de carcasa a buenas noches que sería recomendable dar o hacer cuando los cuyes de la linfa de nitis a ver ese es un tema muy polémico a rodolfo yo te refiero lo único que digo es la linfa de nitis no tiene cura bueno no tiene cura o sea no porque si un animal está con la linfa de nitis no hay nada que hacer hay que eliminarlo es lo mejor ahora la única cura para la linfa para la linfa de nitis es curarnos de comprar reproductores a cualquiera porque cuando tú compras un supuesto reproductor te garantizo que genética no estás comprando pero te estás comprando linfa de nitis o salmonellosis fijo porque hoy en día no hay quien te haga descarte de linfa de nitis para una venta de reproductores buenas noches cuando con cuántos cuyes debo empezar la crianza benito te dije en la charla no te puedo dar un número para darte un número hay que hacer muchos cálculos y eso hay que hacerlo en persona contigo personalmente no hay que ver que tu realidad tu espacio tu capital de trabajo tu tu cantidad de dinero para la inversión tu espacio para tus forrajes son mil factores que van a intervenir para poder terminar un tamaño de granja para iniciar buenas noches ahí hay línea o raza cárnica de cuyes este álvaro no voy a entrar en discusiones línea dice que tiene tres razas cárnicas perdón cuatro razas cárnicas andina perú inti y curi hoy en día entonces hay cuatro razas o líneas o como quieras llamarlo de cuyes cárnicos no la agraria también tiene sus líneas y todas las líneas son cárnicas en cuyes solamente se trabaja línea cárnica claro el línea dice que andina es una línea materna pero en realidad sigue siendo cárnica porque ha sido seleccionada también por velocidad crecimiento pero este sí si hay animales cárnicos y no solamente esos hay animales cárnicos en buenos productores en el sur he visto muchos que son de tangna en tangna hay un productor muy conocido con muy buenos animales en arequipa hay otros otro tanto en junín hay otro tanto de los de los pocos productores que hacen realmente un trabajo de genética orientada a la producción de un cuyde para carne no pero este sí si hay líneas para carne definitivamente hay animales y más que decir líneas o razas hay genética para carne hay que mejorar la definirla no trabajarla más seguramente pero de que hay hay a todos por las preguntas nuevamente les vamos a reiterar la invitación al curso crianza de cuyas manejo tecnificado y costos de producción para el día 5 de abril no tenemos un precio especial como les dije para hasta el día de mañana todos los interesados por favor escriban al whatsapp 947 251 107 que tienen ustedes ahí en la en la pantalla para tener más información y poder reservar su cupo y de esa manera poder comenzar el día 5 de abril nuevamente gracias jose por la valiosísima información que has compartido hoy con nosotros y con él con todos los participantes también agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo de estar conectados a esta hora de la noche que de repente algunos se van ya están cansados pero bueno han estado ahí pendientes de esta presentación los invito también a que puedan entrar a la página de escuela virtual agropecuaria en punto com en donde pueden ustedes generar su registro de manera gratuita y conocer los cursos que hay disponibles y toda la propuesta que tenemos ahí que es para ustedes que es para que puedan ver hay también clases gratuitas que pueden visitar no solamente ingresen hagan su registro y van a tener esa posibilidad de unirse a una comunidad donde se comparte mucha mucha información a favor de la mejora de la producción animal en general bueno jose tus palabras finales ya para ir cerrando bueno cristian agradecerte por la invitación agradecer a toda la gente que está conectada hasta esta hora que realmente es un poco tarde no y reiterar la invitación que participen del curso les aseguro que no se van a arrepentir hay mucha información para compartir con ustedes mucha información este propia no eso quiero recalcar nosotros y creo que por eso que se han trabajado con nosotros también es que utilizamos material propio no no utilizamos material de internet de otros de otras ponencias o de otros cursos y todo es sobre lo que hacemos en granja no es sobre lo que dice el libro o sea claro tomamos de referencia pero es básicamente lo que hacemos en granja lo que hemos desarrollado durante 10 años en la docencia en la universitaria no entonces los esperamos el martes para empezar el curso y para que absorber todas sus dudas y puedan aprender realmente todo lo que es la crianza y cuyas no gracias nuevamente a todos y buenas noches bueno un gran abrazo para todos que tengan muy buenas noches y